¡Muy buenas noches a todos y a todas! ¿Cómo están? ¿Todos ansiosos y ansiosas? Claro que sí, igual que yo. Bueno, damos comienzo a esto que hemos dado en llamar Diálogo Abierto acá en el Centro Cultural Kirchner en La Ballena. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros, con nosotras, a una gran artista que viene desde su México natal, desde Oaxaca, desde su ciudad de Tlaxaco. Espero haber pronunciado bien y si no, ella me corregirá. Ella tiene más de 30 años ininterrumpidos de carrera con la música y su compromiso con el canto de raíz, con las tradiciones. Ella es ganadora de un Grammy y de cinco Latin Grammys, Grammys latinos. ¿Por qué? Por sus canciones, por su trayectoria, por su carrera, por su decir. Tenemos esta noche a una gran, gran, gran cantora. Su madre, su madre indígena, mixteca, su padre angloamericano, un cineasta, un intelectual de Estados Unidos. Y esa cruza de sangres de razas está también reflejada en su obra, de la cual hoy hablaremos. Entonces, no tardemos más en presentar a esta gran cantora y referente del canto de raíz latinoamericano, la querida Lila Downs. Eso. Y yo, Argentina. Eso. Y yo, Argentina. No hay como Argentina. Ningún otro lugar del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, querida Charo. Gracias, Lila. Bienvenida. Muchas gracias. Una vez, ¿verdad?, pisando este escenario en el Centro Cultural Kirchner. ¿Qué se siente? Pues es emocionante, porque recuerdo que cuando vine hace unos seis años, lo había visto de fuera y decía, qué hermoso, qué hermoso será por dentro. Había escuchado muchas cosas hermosas sobre la acústica del lugar y la arquitectura, por supuesto. Y hoy tenemos la alegría de estar aquí en este diálogo y con tanta gente, que no solamente es la gente que está aquí sentada, me imagino que son 1.700 personas por lo menos, sino también la gente que nos está viendo por otras plataformas como YouTube. Así que para ellos también vaya nuestro cálido saludo y gracias por acompañarnos en este primer diálogo abierto. Y vamos a empezar con unas preguntitas o unas directrices que tienen que ver con lo que marcó tu decir. Y Rilke, un poeta austríaco, decía que la infancia es nuestra patria verdadera. Y creo que eso define un poco lo que es tu obra. Entonces, empecemos este recorrido para conocer a Lila un poco más en profundidad. Con tu infancia, ¿cómo fue? Uy, mi infancia. Recuerdo que me la pasaba con la abuela que cocinaba en el fogón de leña y de carbón y ahí comíamos tortillas hechas de maíz que ella elaboraba. Y el piso de tierra, de esa cocinita de fuego, creo que me marcó mucho. Estar cerca de la madre tierra, compartir con ella. Recuerdo que el sacrificio del guajolote, del pavo, era algo impactante en mi niñez. Y recuerdo también la música, la música que se oía en mi familia. Se oía jazz, se oía Janis Joplin, se oía la ópera y se escuchaba José Alfredo Jiménez. Y pues mi madre creo que era una mujer enamorada con los textiles y con muchas otras cosas de mi entorno cultural. Pero creo que de ahí viene la influencia principal sobre el mundo de las mujeres. Recuerdo que mi madre me decía, Lila, vente, íbamos cerca del mercado donde vendían todos los productos de mi región local, de mi pueblo, Tlaxiaco. O Tlaxiaco, como tú lo has pronunciado, una parte. Y me decía, mira, siéntate aquí y observa a esas mujeres. Y yo tenía como ocho o nueve años, creo. Y nos sentábamos a observar la belleza de la venta, del intercambio. A veces había intercambio de frijoles y maíz o intercambio de alguna verdura. Y creo que esa es mi formación, esa conciencia de un entorno en el cual había intercambios muy importantes. Y ese entorno tuyo también estaba asignado por ciertas contradicciones. Le contaba yo recién a la gente que tu madre es mixteca y tu padre estadounidense, angloamericano. Entonces, ya desde chiquita vos tenías ese cruce de culturas, esa mixtura de sangres. Y cómo fue vivir, cómo fue ser hija allí en el estado de Oaxaca, allí en tu pueblo natal. Cómo fue, cómo recibiste esa cruza de culturas, de sangres. Pues recuerdo que en la puerta de la casa amanecían diferentes grafitis. Y a veces decían, gringo, go home. Yankees fuera, ¿no? Y luego se volvían a borrar y así era constante. Y era curioso porque siempre mi padre era alguien muy egalitario. Él creía en la no diferencia social. Pero mi pueblo era muy estratificado, ¿no? Y tu padre era cineasta. Era cineasta. ¿Verdad? Era un intelectual. Era comunista. Era del Partido Comunista. Y tu madre cantaba. Cantaba, sí. ¿Dónde cantaba tu madre? Bueno, ella dice, el padre mío decía que era en una cantina y ella decía que era en una cafetería. Y finalmente, ¿a quién le creemos? ¿Cuál es la conclusión? Un punto medio, ¿no? Un punto medio. Bien. Y se generaban en vos, se generaban esas contradicciones de, por un lado, esa discriminación hacia tu padre. Y por otro lado, creería yo que también discriminación hacia tu madre, hacia lo indígena. Sí, claro. Porque mi madre hablaba con un acento, sigue hablando con un acento porque su primer idioma es el mixteco. Y mi abuela y ella hablaban en su idioma mixteco. Y yo entiendo un poquito. Pero recuerdo que las compañeras y compañeros se burlaban de mi familia, al igual que otras familias que hablaban el idioma y que lo siguen hablando. Ahora creo que ha mejorado esta discriminación hacia los idiomas. Porque veo que en mi tierra ya escuchas que se está hablando el chinanteco, escuchas el chatino, escuchas el zapoteco de la costa o el mixteco. Lo escucho más ahora. Y Lila, ¿cuál era el futuro que quería tu madre para vos? Ella creo que le gustó el que yo quería cantar ópera, porque sí me eduqué como operista al principio. Pero creo que ella temía que yo estuviera en el mundo popular, porque ella lo vivió de una manera distinta y muy discriminatoria en su época. La mujer, bueno, no tan diferente en algunos medios de la música hoy todavía, ¿no? Donde somos miradas como objetos. Y yo creo que eso quizá me afectó mucho a mí verla así, ¿no? Que ella sentía eso. Así que soy muy crítica con eso, sigo siendo. Entonces, ¿te apegaste a tu papá en esa época? Pues creo que, bueno, mi madre era comerciante, entonces ella estaba pegada en su negocio todo el tiempo. Y recuerdo cuando él fallece, yo tenía 16 años, de pronto me encontré con una mujer que yo no conocía. Y le dije que me iba a ir, que yo no sabía qué hacía ahí con ella, con una desconocida. Y ella, recuerdo, estábamos en una habitación y ella cerró con llave y me dijo, ahora sí vamos a hablar. Vamos a hablar de frente todo lo que tú sientes hacia mí. Y, bueno, discutimos y le dije muchas cosas hirientes sobre, pues sí, su identidad indígena y que me daba vergüenza y estas cosas. Y creo que era necesario decirlo abiertamente, era necesario. Y luego nos hicimos amigas, nos hicimos cómplices. ¿Y eso fue antes, esa amistad con tu madre o después de decidir ir a estudiar antropología a Estados Unidos? Eso fue después, fue después. Creo que me atraía más la filosofía, pero luego la parte de las matemáticas no me encantó tanto. Igual las matemáticas, viste que el 2x4 está siempre presente en la música, así que muy lejos de ahí. No, no fuiste. Cuando estudiaste antropología, esa fue la época en donde estudiaste canto lírico. Sí. Y con el canto lírico también vinieron esas canciones en alemán, en francés, en italiano. ¿Cómo te llevabas con ese universo de la ópera? Pues muy hermoso, porque es una educación muy válida y que técnicamente siempre me agarro de ahí. Fue mi formación vocal. Pero luego empezó a haber una crisis en mí sobre qué hago cantando estos temas que no me explican nada de quién soy yo. Y yo estaba buscando eso. Yo buscaba, pero no a través de la música, más bien quería entender por qué hay tanta discriminación y tantas diferencias entre nosotros y si somos tan similares. Creo que eso es lo que siempre sentía en mi corazón. Y por eso, pues busqué la manera de darle la vuelta al camino de la música y encontrarme en Bellas Artes de México. Finalmente. Finalmente, después de haberlo dejado. De lo cual hablaremos y hacia el final, ¿no? Sí, sí. Es lo último, la última presentación que has hecho, que has grabado y ya nos vas a contar. Y pensando un poco, porque esto es un diálogo y en los diálogos también salen esos conceptos, ¿no es cierto? Y vos como antropóloga siempre hablamos de que a veces somos muy aculturados. Y el ser aculturado también tiene que ver con procesos propios de este continente que tienen que ver con esas transculturaciones, ¿no? Cuando las culturas se encuentran, se chocan entre sí. Quizás una cultura es dominante y ganan los rasgos de esa cultura. Y yo creo que todo lo que vos has contado hasta este momento habla de esos procesos, ¿no es cierto? De transculturación, que todo este continente lo vive y lo vivió. Luego de aculturación, ¿no? De elegir una parte dominante, de elegir un rasgo. Y estar bien con eso, porque también es parte de lo que somos y lo que nos conforma. Y finalmente, la descolonización. ¿Cómo descolonizaste vos tus ideas, tus pensamientos, tu voz? Pues tratando de reinventar el camino, ¿no? De la música y de la narrativa. Y tratando de contar mi visión a través. Pensaba mucho en los murales de los pintores de México. Hay murales, por supuesto, los más narrativos, los de Diego Rivera, que muestran todo el crisol de lo que somos los mercados, recuerdo. Que era, no sé, creo que es algo que quizás metafóricamente yo lo tengo desde la niñez. Y pensaba, ¿cómo tomar estos elementos y contarlos a través de la canción? A veces funciona, a veces la gente se identifica más con algunos temas y otros no tanto. Recuerdo que cuando empezaba a cantar canciones sobre las mujeres trabajadoras, que mi madre fue una, era pues tomado en cuenta de cierta manera, pero no tanto. Y ahora, 20 años después, siento que hay mucha recepción hacia temas así. Y eso me da mucho gusto porque creo que he contribuido un poquito a eso. Y creo que a veces uno tiene ciertas epifanías, ciertos alumbramientos, ¿no? Cuando nos baja una idea, cuando decidimos un camino. Y en esa época de la cual estamos recorriendo, hablando y trayéndonos un poco al presente, pero volviendo otra vez a tus épocas de estudio, de antropología, vos hiciste una tesis que te dio esa especie de epifanía, ¿no? Una tesis sobre unos tejidos autóctonos. Sí, sí. Sí, claro. El mundo de la mujer creo que lo descubrí de una manera muy distinta. Los tejidos triki. Los tejidos. Los tejidos triki. Es una etnia que se encuentra en mi entorno y que es la más discriminada de mi estado. En parte porque es una etnia muy autónoma, políticamente hablando. Y es muy fuerte. Las comunidades cercanas y también de fuera pocas veces se involucran con esta comunidad porque es fuerte, ¿no? protege, protege su identidad. Y entonces tuve unos amigos que hice en esa región. Y ahí fue donde escuché a Mercedes Sosa por primera vez. Pero lo que descubrí es que poco a poco a mí me interesaba aprender a tejer. Y a tejer los símbolos que se portan en los colores, ¿no? Veía los colores sin más ni más un poco, pues, cómo poder hacer esto físicamente. Pero poco a poco me fui dando cuenta que era un documento histórico la prenda que estas mujeres elaboran y también que portan. Y que además hay símbolos que datan de tiempos precolombinos a la modernidad y que siguen inventándose símbolos diferentes. Y algunos hablan sobre la leyenda del conejo y la luna, sobre el génesis, sobre la tortilla de maíz nuevo, ¿no? Que es el primer maíz del año, que es sagrado y que es el más sabroso también. Y así, muchas historias de la Revolución Mexicana y del movimiento, de conceptos muy abstractos y muy modernos. Y conceptos que también podías encontrar en ritmos tradicionales de tu México, ¿no? Como las rancheras, por ejemplo. Y empezaste a cantar. Empezaste de a poquito a abandonar la ópera, lo lírico. No sé si es abandonar, uno nunca abandona esos territorios. Siempre los incorpora y la idea no es abandonar, sino sumar, ¿no? Pero empezaste a sumar en tus canciones, en tus composiciones, en tu repertorio, este tipo de ritmos. Sí. ¿Cuáles eran los ritmos tradicionales que más cantabas o más te atraían? Pues creo que lo que pude traducir de este estudio del textil hacia lo mío, era que como mujer tenía el derecho de tomar de la tradición y también tomar de la modernidad. Que no era un pecado. Aprovechando este momento y como una ofrenda, como una ofrenda a tu canto y tiene mucho que ver con esto de ser portadoras de las tradiciones. No solamente a través del canto, sino a través de la indumentaria, de estos tejidos que van marcando nuestras vidas y que guardan las sabidurías ancestrales. Entonces, una tejedora de formosa, una tejedora wichy, que hacen estos hermosos tejidos con la fibra del cháhuar, te ha mandado un obsequio. Y el obsequio es un chal de cháhuar para la señora Lila. ¡Qué hermoso! Muchas gracias. Muchas gracias. Y me quedé con lo que dijiste, Lila, mientras ves tu obsequio. ¡Ah! 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 Gracias a la hermosa tejedora por este hermoso textil. La tejedora se llama María Toribio y ella, enterada de tu presencia aquí, quiso dejarte esta ofrenda, este regalo, este legado, ¿no? Porque los tejidos, como las canciones, se trasladan de generación en generación y nos ayudan a seguir un camino, ¿no? Y vos nos hablaste de cuando hiciste tu tesis y fuiste con las tejedoras de la comunidad Triqui y dijiste que ahí conociste a quien es un emblema para nosotros, la voz de Latinoamérica, Mercedes Sosa. Hasta ese entonces... Hasta ese entonces vos no la conocías. ¿Cómo fue? Bueno, la escuché cantando ahí cuando tejíamos en la mañana con mi maestra de tejido, que ahora es mi comadre, que me acaba de visitar hace unos días. Y luego a la noche pasábamos un rato ahí tomando mezcales y escuchando música. Como se debe. Como se debe. Como debe ser. Y entonces había escuchado, claro, a Pablo Milanés, a Silvio Rodríguez. Creo que había escuchado también a los olimareños, recuerdo. Pero cuando llegó esta voz, dije, ¿quién es? Y la escuché cantando gracias a la vida y también el tema, dije, bueno, ¿qué tema es este? Y yo creo que en ese momento cambió mi rumbo. Cambió mi rumbo porque pensaba que en la antropología podría quizás aportar más al mundo con respecto a las diferencias sociales. Eso me preocupaba mucho y cuando escuché su voz, quedé convencida que el canto puede cambiar las vidas y puede cambiar al mundo. Muchas veces nos dijeron que el canto no es político y nada más alejado de la verdad. La admiración que tenemos aquí también, cantoras que seguimos el rastro, esa huella de Mercedes Sosa. Compartimos esa visión de que el canto no solamente está para entretener, el canto también es una herramienta de transformación social. De transformación y es político porque está cambiando una realidad a través de un qué decir, ¿no es cierto? Y muchas veces se trata de apartar a las disciplinas artísticas del compromiso político. Y creo que por eso Mercedes para nosotros es una artista completa, ¿no es cierto? Porque no solamente fue una activista cultural, sino también social y política. Así que bueno, vaya para ella este hermoso recuerdo, este hermoso aplauso, tu hermosa anécdota. Y has compartido canciones con Mercedes. Compartí, sí, sí tuve la oportunidad de conocer a María, una persona que estaba con ella en ese entonces. Y le llamé desde México para invitarla a cantar conmigo un tema que yo compuse a mi tierra, que se llama Tierra de Luz. Y me escuchó y me dijo, sí, Lila, mándame la pieza y yo la escucho. Y pues fue un gran honor hablar por teléfono con ella. Y después cuando grabó puso ahí una parte del texto dicho en palabras. Que eso es siempre algo que admiro mucho de nuestras culturas latinoamericanas. Porque tenemos la poesía adentro del canto. Y lo respetamos mucho, la manera de considerar las metáforas. Es muy importante. Y ella pues tenía ese gran don. Y además como un gran instrumento y también era una persona muy comprometida, ¿no? Y era comprometida eligiendo y teniendo ese criterio, ¿no es cierto? De elegir a sus cantautores o cantautoras, entre ellos León Gieco, que hoy nos acompaña. Está acá con nosotros, León Gieco. Sí, está por aquí. El gran León. También Víctor Heredia. Y has cantado en Cantora, ¿no? Hiciste una colaboración con Mercedes de Razón de Vivir, una hermosa versión. ¿Qué sentiste en ese momento cuando también fuiste parte de este gran legado, cantora? Este disco doble que nos dejó producido por el Pop y Espatoco, un gran productor nuestro. Sí, sí. ¿Qué has sentido cuando tuviste que cantar Razón de Vivir? Cuando tuviste que volver a encontrarte con esa voz. Pues sí, unos grandes temas que son como más grandes que la vida, ¿no? Porque el peso de sus palabras acompañan generaciones y pensamientos que te ayudan a salir adelante simplemente, ¿no? Yo creo que ahí es el poder de la música y su fuerza y su valor que tiene. Y Latinoamérica hace que nos unamos tanto con temas así. Y hablando de Latinoamérica y de unirnos y hablando de esos matriarcados, ¿no es cierto? Siempre a los músicos nos preguntan, ¿quiénes nos han influido en nuestro camino, en nuestra obra? ¿Quiénes te han influido en tu camino? Pues creo que al principio mucho José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez, Lola Beltrán, pero también el jazz ha sido muy importante para mí, el Miles Davis y John Coltrane. Y después, pues, la canción Comprometida con Mercedes Sosa y Nina Semón, ¿no? Son grandes influencias y también personas que están en mi altar, están en mi ofrenda. Y la Lucha Reyes. Y la Lucha Reyes, por supuesto. Sí, ella desde más chiquita, yo hoy a la Lucha Reyes, creo que ella me da esa fortaleza, esa fuerza. Esa plantada que tenés en el escenario. Sí, creo que sí, algo así. Porque somos eso, como arbolitos, ¿no? Como el árbol de la vida. Claro. Una de tus obras más queridas, más conocidas. Muchas gracias, sí. Pues sí, el árbol de la vida es un arquetipo, algo que traemos dentro con lo que nos conectamos para sentirnos una parte de esta vida, ¿no? Conectados con esta vida. Y el árbol de la vida tiene que ver con una mitología o algo que te contaba tu abuela Matilda, ¿verdad? Matilda. Sí, bueno, esto viene en los códices. Hay un códice llamado el Vindobonensis, lleva un nombre latín. Y ahí viene la narrativa del génesis mixteco, según mis ancestros, que nacemos de los árboles en la zona de Apuala. Y ese es el origen de nuestros ancestros. Es muy hermoso. Y hablando un poco de nuestras raíces indígenas, quería contarte y quiero contarles a quienes nos están viendo y escuchando que el año pasado se hizo por primera vez aquí en Argentina el primer festival de arte sonoro indígena, ¿no? Denominado no música indígena, sino arte sonoro indígena, porque la música indígena tiene eso. Va más allá de entretener o de divertir. Tiene que ver con una filosofía de vida, es un modo mismo de vida. Y hemos podido articular entre nuestro Instituto Nacional de la Música, Cultura Nación, y en ese caso Cultura de Misiones, este festival donde durante tres días aquí en Argentina, cantoras, cantores y coros de nuestras comunidades originarias, la Mapuche, la Tehuelche, la Coya, la Com, la Embudá Guaraní, Huarpes, Charrúas, pudieron mostrar su arte. ¿A qué viene a cuento esto que logramos hacer con gran esfuerzo articulado entre las instituciones y los estados? ¿Viene a cuento de que es necesario, es necesario dar este apoyo desde lo institucional a estas voces silenciadas, tanto tiempo postergadas en México? ¿Qué está pasando con esto? Sí, claro. Bueno, nosotros tenemos una historia quizás más presente en diferentes generaciones y claro, también algunos errores graves de algunos intelectuales, creyendo que la integración era el ideal. Pero creo que ahora hay un respeto por la autonomía de los pueblos y de sus manifestaciones culturales y también políticas en algunos de los casos. Bueno, vos en tu canto, en tu obra, has puesto de relieve justamente, porque creo que la gran herramienta para conservar las culturas antiguas vivas son sus lenguas. Y vos cantás en purépecha, cantás en mixteco, cantás en náhuatl. ¿Te animás a regalarnos así a capela algo en alguna lengua originaria? ¡Tirime, tirime, tirime, tirime tzitzuki, será muy cierto que tú eres naturalita! No escucha purépe chismale, kuchanokwatanka, tirime tzitzuki ikaraña. No escucha pure pechismale, escucha nos guataca, tiringen su tzuki y karania. Y las lenguas ancestrales tienen eso, ¿no? Nos ponen en una coordenada, nos alinean con ese ADN nativo que tan olvidado muchas veces tenemos y que tan presente está en nuestras sangres. Entonces, como este mensaje a las nuevas generaciones, en donde estamos buscando también a través de la música o a través de las disciplinas artísticas, contribuir y hacer cosas que tengan que ver con lo contemporáneo, con lo de este lugar, este tiempo, pero también buscar lo identitario. Sos una gran referente en cuanto a mixturar lo contemporáneo con lo ancestral. A brevar allí en las tradiciones y dar una resignificación y regalar unos cantos hermosos como el de recién. Dos Corazones es el tour que estás haciendo ahora, ¿verdad? Es el motivo por el cual estás aquí en Argentina. ¿Cómo nace esta gira? Bueno, sabes que acabamos de pasar esta pena terrible, este cambio de vida de perder a mi marido, mi pareja de 28 años. Y entonces creo que pasó como una semana que había pasado esto y a mi hijo le dije, fíjate, ven y que tenemos que, porque le hablo en inglés, tenemos que decidir qué nombre le vamos a poner a la gira. Y me dice, muy calladito, dos Corazones, mami. El Benito. El Benito. Mi productor. Sí. Muy hermoso. El poeta de la familia ya. Sí, sí. Bien, y acá vas a estar en dos días nomás en el Cosquín Rock. Bueno, hacemos una pasada de lista, de revista para la gente, ¿no? Eso. Vas a estar en el Coliseo, luego, y te vas también por Rosario y por Neuquén, ¿verdad? Es Neuquén. Sí, Neuquén. Esos son tus lugares de gira. Y después, ¿por dónde andarás? Y después vamos de vuelta para México y estaremos haciendo una gira por nuestro país. Y luego vamos para Estados Unidos y también estaremos en Europa de nuevo en el otoño de este año. Quienes seguimos tu carrera, nos damos cuenta de que lo que has hecho recientemente en Bellas Artes marca un punto, un punto importante en lo que es este recorrido que venís trayendo. Para la gente que no sabe de este concierto, que preparaste, gran concierto en Bellas Artes, ¿qué fue ese concierto? ¿Qué significó? ¿Cuánto te costó llegar ahí? Claro. Pues sí, costó mucho la preparación, pero también creo que toda la vida mía ha sido un poco encaminada a llegar a Bellas Artes. Empecé la educación vocal en Bellas Artes de mi provincia, de Oaxaca, y ahí fue donde empecé con el Bel Canto. Y bueno, este año, una persona en cultura en mi país me lo propuso, perdón, no este año, el año pasado. Y entonces, Bellas Artes es como el Teatro Colón de aquí, de Buenos Aires. Es muy parecido en el sentido de que es una gran institución, muy respetada, muy venerada, y un poco también difícil, difícil porque la rigen 21 sindicatos diferentes. Entonces, hay muchas asambleas ahí también. Y la dirección, pues sí, es en parte la invitación hacia mi persona y el grupo y quiénes iban a estar. Pero también era definir quiénes podían estar con nosotros, porque no está permitido que vinieran ciertos artistas ni grupos. Entonces, era muy particular, ¿no? ¿Y cómo lidiaste con eso? La participación. La verdad es que estoy acostumbrada a estas burocracias de mi país. Entonces, siempre, yo creo que hacia estas situaciones que vivimos todos en Latinoamérica, buscamos la manera de hacer que sea posible. Si no podemos hacerlo de esta manera, buscamos una forma en la que sí se pueda compartir, en la que sí se pueda representar. Y es lo que hicimos, ¿no? No pudieron estar ciertos artistas, pero estuvieron otros y estuvimos muy bien. Y allí cantaste Zapata. Zapata se queda. Canté Zapata se queda, sí, sí. E invitaste a una banda tradicional de ese estado, ¿no? De Melo. Sí, sí, de Tlayacapan, una banda llamada Brígido Santa María, que tiene una historia grande en las bandas de esa región de México, del estado de Morelos. Hay una tradición muy fuerte. Y entonces estuvieron ahí unos jóvenes, ¿no?, con adolescentes, una banda de adolescentes y adultos. Y también un coro de uno de los proyectos de la Ciudad de México, de Faro de Oriente. Y también estuvo un cuarteto de cuerdas que fue formado por uno de los músicos con los que hemos colaborado. Y también bailarines. Y bailarines también. Eso también fue definido por Bellas Artes, ¿no?, el ballet. Y, pues, sí, así. Y se llama Lila desde Bellas Artes. Sí. Y ese es un material que ya está subido, que la gente ya lo puede... ¿Lo conocían, chicos, chicas? Muchos sí, muchos no. Levanten la mano, a ver quiénes conocen. A ver, participen, querida gente. Sí, mira, sí, qué bien. Entonces, sí lo pueden escuchar, sí lo pueden ver. Lo pueden escuchar. Se ha grabado un video también. Sí, también. Y este fue el diálogo abierto, queridos, querida gente. Venga, Arce. Muchas gracias, Lila, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a todos ustedes. Así conocimos un poquito más de la historia, de la vida y obra de esta gran cantora de Latinoamérica, Lila Downs. Muchas gracias. Te quiero, Argentina. El Centro Cultural Kirchner te ama. Gracias. Gracias.